Se ve bien que la rigué, no mas caí en su juego como me clavé Aunque lo superé, un día me fui a la peli casi la olvidé Y a ver que nunca nadie muere por amor, la vida no se cabe en una decepción No necesito mas que mi troca para dar el rol, voy a poner mi celta en aire en modo avión No mas viene mi perro, no esta mi ex, me voy con el al rancho a sacar el estrés No necesito mas que mi gente para sonreír, la neta tengo muchas ganas de salir Si yo el me había agotado viendo al millón, me voy a amanecer tomando con esta canción Que rol en la botella pa bailar este junión No necesito mas que mi troca para dar el rol, voy a poner mi celta en aire en modo avión No mas viene mi perro, no esta mi ex, me voy con el al rancho a sacar el estrés No necesito mas que mi gente para sonreír, la neta tengo muchas ganas de salir Si ayer me había agotado viendo al millón, me voy a amanecer tomando con esta canción Que rol en la botella pa bailar este junión Es eso Gracias.